Buenas tardes chavales de selección y bienvenidos A un nuevo vídeo, bienvenidos A Counter Strike Global Offensive Das dos chavales, como no Das dos, la primera partida del día Siempre digo lo mismo, pero es cierto chavales Yo juego muy poco al CSGO, vale Y lo que juego es prácticamente, lo estoy grabando Vale Así que nos van a venir por allá No, no es B Short, short Oh no, no No tengo puesto el ¡Aleseyu! Bueno, bueno Bueno, su cabliat Su cabliat Bueno, primera Primera rondita perdida Quiero que los voy a mutear Porque para hablar así, aunque voy a poner el Antes de nada voy a poner El tema de hablar ¿Cuál era? Eh, ¿cuál era? Usar micro Ahí está Vale Y... Vale, ahí, muteados casi esto No, solo, 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 solo ¡No, solo, solo! Baja Baja Ok, vale, vale 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 Buena Buena ¡Oh! ¡Qué pena! Luego le acuchillan, tú What the fuck ¿Qué han acuchillado? ¿Quién le ha acuchillado? ¡Qué pena! Ya empezamos, chavales Cuando se empieza una partida así, o sea, solamente por perder la primera ronda Dice, el tío se está quejando De que ha dicho, es B, es B Vale, sé que es B, pero hay uno en larga Y uno en corta Como completas tampoco puedo ir yo, ¿sabes? Porque es que de hecho no se iba a bajar el de corta Pero cuando se empieza la partida así, chavales La partida va a ser muy difícil de ganar, ¿eh? Ya os lo explico Yo no sé por qué no le da mucha ahí, pero bueno Dice que dos tocados A ver si es verdad I'm using the bomb Para salvar una EP7 Realmente me da igual morir Sinceramente Pero bueno Ya podemos comprar bien Estoy por ti en la VPL, sinceramente Aunque no estoy muy fino de aim No sé, no, mejor no Mejor no porque No estoy muy fino, como digo Y paso de Paso de De cagarla, sinceramente Buena Buena verde Mala verde Voy a cubrir un poco adelantado Lo Lo metí con el revolver desde ahí Vamos por listo Vamos por listo Menos mal, chaval Me deja 14 de vida el hijo de puta Vale, vale Primera ronda Que tenemos armas, chavales Y Les hemos aguantado Así que De puta madre Lo que pasa es que estamos Tiesísimos de dinero Luego tienen que forzar estos Voy a Darles una Mola mi ingles, eh Hola, ¿cómo han dado ahí? Hola, ¿cómo han dado ahí? Tío, ¿en serio? ¡Ah! Hola, tío ¿Cómo estoy fallando eso? ¿Cómo cojones He fallado eso, tío? ¿Qué cojones? ¡Ah, no, 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 no! ¡Wow! Tío, qué cagada Qué cagada Ha sido mi culpa, tío No sé cómo cojones Ha fallado eso Sinceramente Sinceramente No sé cómo Ha podido fallar eso, tío Y por eso siempre digo Siempre aconsejo Bueno, os voy a aconsejar, ¿vale? Algo que yo no hago Y es Que antes de meterte en un competi Eh Entrenéis, ¿vale? Un poquito el aim Un poquito la movilidad Porque si no pasa esto Vais, vais, eh Sin entrenar, digamos Sin calentar un poquillo Al... B, B, B Maybe Bueno, ya te han oído ahí, tú O sea Un poco más de ruido, Mora ¿Puedes hacer un poco más de ruido? Creo que sí, eh Ok Me voy a esconder aquí Como un ratón Un poco más... Un poco más 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 Me voy a escouvert Creo que tengo CONTROL Un poco más Un arma ha sido... ¡Aaah! ¡Qué mal! Bueno, era una eco. Vamos a hacer otra eco. Hostia, ya... Nos van a meter seis rondas. Y va a ser chungo... Va a ser muy chungo levantarse de esto, ¿eh? Seis rondas ya en CT... En Dash 2 de Terror... Va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Pero bueno, hay que intentarlo, chavales. Que no se diga que no hemos intentado. Que no se diga, ¿eh? Joder. Yo voy a intentar quitarme algún arma, aunque sea porque ya hemos muerto dos. Van a ir a A, seguro. De hecho, vamos a ir. De hecho, vamos a ir. ¡Ah! ¡Demasiado lejos, tío! ¡Demasiado lejos! Bueno, vamos a comprar Como si pudiera hacer algo, ¿sabes? Con una OSP, como si le hubiera matado, ¿sabes? Cuando ni siquiera ha dado un hit Le tenía que dar headshot y ha dado un hit, ¿sabes? En fin Era Irán B, ¿verdad? Buena Joder, atravesando y todo, tú Vale, vale, vale Esto pinta bien, ¿eh? Vale, no es Esa es cosa Venga, 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 venga Nice Buena flash, tú Vale Así sí, equipo, así sí Así sí Vale, le tenemos que hacer las nueve rondas, ¿eh? O sea, las siete que quedan Porque si no va a ser muy difícil jugar en terroristas Y nos hacen alguna ronda más, ¿eh? O sea, ganar el partido con siete rondas Si te meten siete rondas de terror Uff Es complicado, ¿eh? Pero bueno, creo que lo estamos haciendo bien Vale Vale Vale, it's coming long Please, please, please Purple, please In English, ¿ok? Es que está todo el puto rato, tío Todo el puto rato Es que no para de ragear el puto morado, ¿sabes? Es que, además, lo peor de la gente que ragea Es que el pavo va 4-8, loco 4-8 Y se permite el lujo de ragear Y echar el grupo a los demás Nice 4-8, loco 1-8, loco Tío, se tiene que dar la vuelta, tú Very low, one very low Digo, es que Normalmente suelen entrar dos, ¿vale? Yo pensaba que iba a entrar el otro también con la bomba Y digo, dejo pasar a los dos y tal Y se da la vuelta, toco Vaya tela En fin ¿Estos qué han hecho? ¿Han forzado todos? Sí, han forzado todos Ok, ok Pues... Pues por lo menos les doy un poquito Unas armitas, ¿no? A ver qué... Qué sucede con la UMP No, no hay nadie, ¿no? Vale, retrocedo, retrocedo ¿Hola? ¿Habéis visto la palaja atravesando por aquí? ¿La pared está? ¿Qué cojones? Vale, dos tanels Buena Uno corta Al ser estarme una puta mierda de lejos Prefiero que se acerquen un poquito ¿Cómo odio cuando se quedan así Sin saber dónde atacar, ¿sabes? Ya te la tengo 5-10, ¿sabes? Short Short ¿Hola? Saltando, va cayendo ¿Hola? 900 horas, tú Saltando de... O sea, cayéndose de la tubería Me hace un flick y me da headshot Ok Pues ok, tío Buena Y le das ¡Ojo! No serás el mejor jugador de la historia Tú El Z-Ray Rock Yigiki este Vaya tela Vaya tela, chavales Vaya One tap Que me ha hecho Flick 360 No scope 100% un link Mega Bueno, me ha mandado un arma Me ha ajustado la sorda Y voy a acompañar a Morao Uf, larga, larga, larga Retrocede, Raja Otra vez el mismo apado Me da headshot Otro headshot ¿Qué? ¿Hola? Tú, voy a mirarle el perfil al pavo este Es que no me quiero nada Cuando tengáis Dudas de alguien Vale Solo vale 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 Con ir aquí a CSGO Stats Vale Os vais aquí Copiáis el perfil este Vale Y dais aquí Vale Dais a intro Y vemos que O sea Tiene una medida Tiene una medida Una precisión de mierda O sea A ver De mierda Una precisión normal Vale 20% Pero en cambio Tiene muchísimo Muchísimo KD Y un 40% De headshot en la cabeza Con una AK Tú Yo no sé Ya no sería lo que pensaba Chavales Porque el CSGO Como está Puto lleno de chetos Obviamente Este tío No se está canteando Vale Pero tío Es que el otro sale Le estoy haciendo trade Con el otro Y de repente Llega esta Y dice Se acabó el trade Y me mete Headshot del tirón Cayendo del barril Girando Headshot del tirón No sé tío Me está Me está oliendo ya un poquillo Me está cabreando ya La verdad Sinceramente Me está cabreando Ok 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 Se piensa que somos flash O algo así O que Yo es que lo entiendo Mira otra vez corriendo Le da headshot El pavo Tú Mira otra vez Claro No No Están Está SuYou En algún lado Ah, qué pena Naranja, tú a tu ritmo, eh Tú a tu ritmo, naranjote Ah, qué pena, está abajo, tío Qué pena Ha hecho nueve rondas de terror Esto es peligrosísimo Esto es peligrosísimo, chavales Voy a forzar esta ronda porque si no en la próxima Estamos fuked igualmente, así que Let's move out Help Hey, what are you doing? Otra vez headshot el mismo pavo, tío Es que le voy a reportar, sinceramente, chavales Sinceramente le voy a reportar Está todo el rato dando headshot Todo headshot Incluso con la AWP ya O sea, ya es que le da igual Sinceramente No me han muerto, tío ¿Hola? ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Mi cerebro todavía no está No ha conseguido Saber qué cojones ha pasado ahí, chavales Muy bien El de la flash, tío Es un crack el de la flash, eh Puto, es un normal Bueno, escucha Un 169 no está nada mal, eh Tampoco O sea, no es lo ideal, pero bueno Vale, ya estamos peligroso, eh Peligroso, peligroso El morado tiene AWP y se queda ahí ¿Qué te parece? Menos mal Menos mal, chaval 6-9 O sea, tampoco está tan mal, eh Realmente Así que nada, chavales Vamos a ver qué sucede En el cambio de equipo Vale, va 6-9 La verdad es que No está todo con nosotros Pero no está mal El resultado, eh O sea, yo me conformo Buena 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 Vale, cubre naranja Cubre la derecha Vale, vale No está ahí ¿Hola? ¿Where? Pues nada, chaval Y tan mal Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta 9-7 Vale, vale Me gusta Eh Voy a pillar la MP7 Un poquito de granada de humo Granada de aturdidora Podríamos rosear Veramente, eh Si lo hacemos estas dos ronditas, tío Quedaremos empate Y ya Una nueva partida Básicamente No Oh my god De esta forma Mi humo no hubiera parado el fuego Así que Que mal lo he hecho ahí, tú Qué mal lo he hecho ahí Nice, nice Mi trasplante mi equipo, chavales Como si muero cien mil veces, ¿sabes? Vale, buena, buena Va, va Una rondita más Y a empezar un nuevo partido, chavales Uh A empezar un nuevo partido Venga, va Va Gobi, rasby, rasby You have spawn Rasby, rasby Venga va El tirón Hola, asaltando ¿Pero esto qué es? ¿Qué lo digo o qué, tío? O sea, asaltando con la deagle este pavo, tío Vale, buena, 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 buena Hostia, solo ha quedado dos contra uno, eh Uff O sea que sí Casi morimos Pero lo importante, chavales Es que estamos Es que estamos en empate Nuevo, nueve Lo que yo quería Ahora Una nueva partida, chavales Esto ya Está al 50% Va a ser difícil, eh Va a ser difícil O sea, lo tengo clarísimo A ver qué haces, naranja ¿No hay nadie? Mira cómo resulta extraño, eh Que no haya nadie No, no, no Blue, blue Be careful One, one guy Estamos jodidos ¿Y me tira el fuego ahí? ¿Hola? ¿Y me tira el fuego justo ahí? ¿Cuando no he hecho nada, nada, nada de ruido? Madre mía Madre mía Madre mía Cómo huele aquí a chamusquina, tú Cómo huele a chamusquina, chavales O sea Quema ya, ¿sabes? Váyatela No, 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 no No, no, no Si os he esperaba que el pavo ¡No, no, 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 no! Sinceramente no he esperado que retrocediesen, ¿sabes? 3.000 horas tú, váyatela. Quería pillarles por la espalda, pero ya he visto que ha sido imposible. Va a estar muy chulo este partido, si lo ganamos. Joder, y tiro a la puta Vulcan, tío. Quería tirar el... 1x, vas. 1x, 1x. 1x, 1x. ¡Ojo, el disparo! Vale, pues solo hay que cubrir, chavales. Esto está hecho. 1x, 1x, chaval. 5x, 10x, 11x. 5x, 10x, 11x, 11x, 12x. Hijo de puta Cómo sabía que iba a ir por ahí Y no coge el arma O sea, es que sabe Que le persiguen Yo flipo, tronco Yo flipo Yo flipo el pavo este Tú con 970 horas Tú no serás Rapel, ¿sabes? El puto adivino, loco El puto adivino Go, 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 guay Vale Buena Nice Uff Madre mía Qué partido tan difícil, chaval 11-11 11-11, chavales Joder Os dije que iba a ser un partido duro, chavales Y lo está siendo 100% Nice Oh, sorry Oh, sorry, sorry Vaya estorbada que le he metido al verde, ¿sabes? Escucha, ¿habéis visto? ¿Habéis visto el CT que ha dicho que tienen hackers en el equipo? ¿O ha dicho que nosotros tenemos hackers? A ver, ¿qué ha dicho? What fuckers in team Ah, fuckers, no hackers Yo leo ya lo que quiero leer, ¿sabes? ¿Qué? ¿Habéis decidido que ir a Lons? Vale, pues... Ahora van a comprar O sea, han hecho dos eco O sea, ahora van full, full A ver qué tal Lons sale ¿Para dónde queréis ir? ¿Para A? I flash you, orange Uff, qué buena piña, ¿eh? Me he comido Joder, macho Los precires ¿Qué ha pasado ahí, tú? Se me ha ido el sonido por un momento ¿Lo habéis oído? Estoy tirantando, da un toque Eh, no Se me ha bogeado el sonido Se me ha bogeado Esa flash, perfecta, ¿eh? Mala Pues nada GG With people Vale, ahora creo que tienen la bonificación de perder Así que pueden comprar otra vez Pero si pierden esta también Eh... Ya creo que serían dos secos O dos forzadas, supongo Así que... Está bastante favorable, ¿eh? De momento La verdad es que el equipo ha reaccionado Me gusta, me gusta el equipo Excepto el naranja El morado, tú Que no ha parado de quejarse Ese baneado Buah, qué hijo de puta Van a estar tocadísimo, ¿eh? Le ha caído la flash justo por detrás suya ¿Sabes? Joder, el GG este, tú Escucha, el GG este se ha activado los chetos Y no veas, tú Ah, no, no No han comprado Vale, pues... De puta madre, chavales De puta madre Menos el morado O sea, ¿sabes fijaros? El morado que era el más rager del equipo El que peor va, ¿sabes? Suele pasar, ¿eh? O sea, es una constante en Counter Strike A ver, voy a tirar un humito para aquí Joder, chavales Si Oh, no ever shut I'm throwing flashback I'm throwing flashback I'm throwing a flashback VOOG ¿Qué me he hits me? Grenade 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 I'm throwing folk Flashback Flashback Blom 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 1-1-1 Vale, pues Venilo, venilo, venilo Nice No he hecho bien el spray, me ha fallido una balita Pero bueno, chavales, ni tan mal 15-11, mi primera asistencia Ah, bueno, he hecho dos ya, mis dos primeras asistencias de esta ronda Ni tan mal, chavales Yo este partido ya está encarrilado, ¿no? Es muy difícil que, bueno, ya no podemos perder, de hecho Y supongo que ahora habrán O sea, que han hecho lo anterior Han comprado, no sé, mitad, mitad, ¿no? Voy a tirar el boom aquí de señuelo Buah, es que nos estamos jolando por medio como si esto fuera ¿Sabes? Hola Lol, escucha el verde, loco Oh, very 1-1-1-1 HP, eh, CT EVP Nice No, no, no No, no, no 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 ¿Habes visto eso, chavales? ¿Habes visto eso, loco? Vaya tela, tú ¿Qué rango serán estos? Dos supreme El otro sin rango El primero de equipo sin rango, ¿sabes? Hola Dos supreme en su equipo, un supreme en el nuestro Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo O sea, dejad un like Decidme qué pensáis del GG Y del otro Del otro de su equipo sin rango Que las mochas que pegaba Frescas con la AK Y este, el GG Que la ronda de terroristas, chavales Ha explotado Ha hecho pum, pum, pum Y la última baja ¿Tú, hola? Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo O sea, dejad un like Y nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!